A ver, se sorteó la causa de Otranto en el Consejo de la Generalitatura y me tocó a mí. Nosotros, el día martes pasado, yo solicité el artículo 11, que es el traslado al juez, que es una medida importante para que usted tenga una idea. En estos 16 años hay 6.000 denuncias. De las 6.000 denuncias, la gran mayoría fueron desestimadas. 43 sanciones, 35 juicios políticos. Como observará usted, una pequeña porción son denuncias que realmente merecen la tramitación. Pero la de Otranto, que me resultó sorteado como consejero instructor, yo solicité el artículo 11 y las copias de la causa. La Comisión de Disciplina y Acusación aprobó la copia de las causas para ver si existía entidad para seguir adelante con la investigación. Que sería el artículo 11, luego hay otra etapa que se llama artículo 20, que es como una especie de citación a declaración indagatoria del propio juez dentro del esquema del Consejo. Y después viene el último paso, que es el artículo 22, que es la acusación y la suspensión. Lo que está pasando en el Consejo es que estamos tramitando rápidamente las causas. Este es el cambio. Antes nos encontraba con causas que a los 3 años caducan, no sé si esto de ustedes lo sabe, pero si el Consejo no logra un dictamen dentro de los 3 años, la causa se debe archivar. Entonces hoy se está tramitando con mucha celeridad. Y creo que la causa referida al juez Otranto tendrá el trámite que corresponda, pero con esta inmediatez. Se sorteó a la semana, estaba la primera medida. Entonces no tenemos ni el juez, ni la sociedad, merecen que esto tenga una dilación, una parálisis que nadie sabe qué es lo que pasa con la causa. Todo lo contrario. Hay que asumir las responsabilidades, bueno, llevar adelante el procedimiento con las garantías, como estoy diciendo. Porque esto es algo que hay que entender. Yo entiendo el reclamo de la sociedad, pero también la sociedad debe entender que no se puede nunca perturbar esa piedra basal de la República, que es la independencia de la justicia. Porque de lo contrario vamos a tener problemas de otro tipo. Entonces hay que manejarse con responsabilidad institucional, asumir los compromisos, los deberes. Y vuelvo a decir, respetando siempre esa independencia judicial, pero hacer lo que la Constitución nos dice que tenemos que hacer.